Nayib Bukele gana reelección en El Salvador y va por cinco años más de mandato. En una declaración controvertida, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de las elecciones generales celebradas el domingo, afirmando haber obtenido más del 85% de los votos. Bukele destacó esto como un récord en toda la historia democrática del mundo a través de una publicación en la red social X, antes Twitter. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea, proclamó Bukele, quien se presentó para la reelección a pesar de las restricciones constitucionales. Bukele, cuya reelección estaba ampliamente pronosticada por las encuestas, se adelantó a los resultados oficiales y anunció las cifras recordantes de que se conocieran los datos oficiales del recuento electoral. La reelección de Bukele, de confirmarse, marcaría el primer mandato reelecto en los últimos 32 años, gracias a cambios legales en la interpretación de la Constitución por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Alicia Bárcena, titular de la SRE, coincidió y posteó en la red social, felicito a El Salvador por la exitosa y pacífica jornada electoral y al presidente Nayib Bukele por su victoria. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.